Destiny es mi chiquitita 2017 Se lleva a cabo el desfile de la Feria de la Encarnación 2017 Se presenta la Sonora Santanera en el Teatro del Pueblo Realizan segunda expo canina Abren casting para buscar a quien será la próxima Miss Teen Encarnación de Díaz Esto y más en Noticiero Encarnación Quédense con nosotros Bienvenidos a una emisión más de Noticiero Encarnación Gracias por conectarse con nosotros Hoy miércoles primero de febrero Te traemos la información más relevante de Encarnación de Díaz Soy Cristia Almanza Este sábado se desarrolló el certamen Mi Chiquitita 2017 Donde Destiny Imani Valadez Jiménez del preescolar Federico Frueben Fue la ganadora de este título Mi nombre es Destiny Imani Valadez Jiménez Yo cuento con edad de 5 años Yo vengo representando el Jindex Federico Frueben El grado 3º A Los integrantes de mi familia son Mis dos mamis, mi papi y mis dos hermanitas y mi cuñado Y los amo con todo mi corazón Mi papi favorita son las hamburguesas Y mi pasatiempo favorito es bailar Porque así hago mucho ejercicio Yo de grande quisiera hacer pediatra para curar a todos los pequeños Y recuerden, aquí lo importante no es ganar Lo importante es competir y hacer nuevas amistades En un evento realizado el pasado sábado 28 de enero En punto de las 5 de la tarde En el Auditorio Felipe Aguirre Franco Destiny Imani Valadez Jiménez del preescolar Federico Frueben Se coronó como Mi Chiquitita 2017 En este certamen participaron niñas de entre 4 y 6 años Representando a 11 preescolares del municipio En esta ocasión, siendo el tema hawaiano El que se desarrollaría a lo largo del evento Donde las niñas mostraron sus habilidades y talentos El evento contó con la participación del grupo de danzas polinesias De la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Aloha Dirigido por la maestra Sandra Solís Al final, se dieron a conocer los resultados Quedando como segunda princesa Mildred Ariel Guadalupe González Del Colegio Sembradores Como primer princesa Fátima Ailín Gómez Carranza Del Jardín de Niños María Enriqueta Pereira Y como Mi Chiquitita 2017 Destiny Imani Valadez Jiménez Del preescolar Federico Frueben Quien fue coronada por el presidente municipal José del Refugio Quesada Has La presidenta del DIF Leticia Romo Galarza La señorita encarnación 2017 Cecilia Medina Y Mi Chiquitita 2016 Sofía Hernández Los encargados de coronar y entregar las diferentes bandas A las niñas Entregaron como premio A cada una de ellas Una tableta electrónica Y un juego de recámara A la ganadora de este certamen Informo para Noticia Encarnación Javier Díaz Así fue como se llevó a cabo La segunda expo canina Con el fin de promover el respeto Y el cuidado de los perros Y el vínculo entre dueños Y sus mascotas Y en un ambiente familiar Se realizó frente al Palacio Municipal La segunda expo canina La cual congregó Una gran cantidad de personas Para presenciar este evento Mismo que contó con un concurso De perros de raza Premiando a los tres primeros lugares En tres categorías Perros de talla chica Talla mediana Y talla grande La organización del evento Estuvo a cargo del proyecto Pro Animal Y jugando por una sonrisa Y se tuvo la participación De la escuela de adiestramiento Kafka de Aguascalientes Quienes hicieron unas demostraciones El evento también contó Con un espacio Para la adopción de perros Se llevó a cabo El desfile inaugural De la Feria de la Encarnación En 2017 Donde participaron Diferentes comercios Con carros alegóricos Y regalos para los asistentes Deslucido fue El desfile inaugural De feria Que careció De los atractivos De años anteriores Fue poca La participación De comercios locales Y una nula presencia De empresas regionales El desfile Que inició Con una hora de retraso Contó con la conducción De César Valdivia Y no de los locutores De radio del año pasado Como se había anunciado Con anterioridad Abrió el desfile Un carro alegórico Dedicado a la Virgen De la Encarnación Patrona de las fiestas De la Candelaria Participaron también La señorita Encarnación 2017 Cecilia Medina Acompañada Por sus princesas Y candidatas Del pasado Certamen de Belleza Además De mi chiquitita 2017 Destiny Valadez Y Lilia Clementina Santo Yocoli Reina del adulto mayor El presidente municipal José del Refugio Quezadajazo Al término del desfile Dio por inaugurada Oficialmente La Feria de la Encarnación 2017 Vamos a declarar La inauguración De la feria Siendo las 9 de la noche Con 15 minutos Declaro formalmente Inaugurada Las fiestas De nuestra señora De la Encarnación 2017 Que las disfruten Su opinión Para nosotros Es importante Por ello Lo invitamos A que nos siga Y nos escriba En nuestras redes sociales Búscanos como La Chona Web O si gustas Escríbanos En noticiero Encarnación Arroba Gmail Continuamos Continuamos Este lunes 30 de enero Dio inicio El Teatro del Pueblo Con la participación musical Del Grupo Estelar De la Sonora Santanera Y la presentación Previa Del Grupo Norteño Legado El día de ayer Martes 31 de enero Se presentó El Grupo de los Fredys Quienes cantaron Todos sus éxitos Y para hoy 1 de febrero Día del Ausente Se presenta El comediante Teo González La Asociación Ganadera Local Te invita a su 16ª Expo Ganadera Regional Durante esta semana Se expondrá Ganado de razas de carne Habrá venta De toros sementales Con apoyo de gobierno Concurso de toro gordo Granjita infantil Caballos de las mejores razas Maquinaria agrícola Concursos y sorpresas Continuamos El día de ayer En el auditorio Doctor Pedro de Alba Dentro del programa Cultural de la Feria Se presentaron Los nuevos valores De encarnación de Díaz Irene Franco Romo En piano y canto Lucero López Chávez En ballet Anaí Franco López En canto Y Noé Pérez Reyes En la viola Ya se encuentran abiertas Las inscripciones Para el certamen Mistin Universe 2017 De encarnación de Díaz Neo Díaz Nos tiene más detalles Sí, mira Bueno, no hemos publicado Todavía la convocatoria Como tal Bueno, hicimos dos convocatorias Cada año Una se lanza Nada más Poniendo los requisitos Para que las niñas Se empiecen a animar Los requisitos son Poseer belleza De rostro y cuerpo Ser estudiante También es algo Que ahorita Si no están pidiendo Muy indispensable Tener una estatura Mayor a 1.68 centímetros Sin calzado Ser originaria Del municipio O en dado caso También de alguna De las delegaciones De aquí de encarnación Y este Bueno Poseer belleza De rostro y de cuerpo Después lanzamos Otra convocatoria En donde ya estamos Citando a las niñas Que se animen A participar en el casting Va a ser el casting En el teatro Manuel Romo Martín A las 11 de la mañana Este Que hay que llevar niñas Hay que llevar Vestido de cóctel Este Un maquillaje y peinado Muy natural Para poder apreciar la belleza Y pues nada más Tener mucha actitud Y muchas ganas En sí El casting consiste Nada más En hacerles unas pequeñas pruebas Nosotros evaluamos Lo que viene siendo Belleza Seguridad Proyección Y pues ver más que nada Lo que la niña nos pueda Hasta donde pueda llegar O sea ver como Como el potencial que tienen Y poder Nosotras impulsarlas Pueden inscribirse Nos pueden mandar mensaje Por ahí en la Primer convocatoria Se está publicando Un número de Whatsapp Es el mío Ahí pueden estar en contacto Conmigo Para cualquier duda Que tengan Este Se pueden inscribir También vía Facebook En nuestra En nuestra página oficial Miss Teen Universe Encarnación de Díaz O incluso Si están indecisas De que voy No voy Ese mismo día Pueden llegar Sin ningún problema Hay una persona Que está en la entrada Las está recibiendo Y las va a estar inscribiendo Bueno pues nada más Invitar a las niñas Yo sé que muchas de ustedes Tienen esa Esa inquietud De participar Muchas de las veces Aquí en Encarnación Las critican Las atacan Eso debe de ser Lo de menos Para ustedes Es una plataforma Que a ustedes Les puede impulsar A llegar muy alto Y creo que Deberían de animarse Si les gusta mucho Este ámbito De la belleza De los certámenes Esta es su mejor opción Para que se puedan Impulsar A un certamen Más grande O en dado caso Al modelaje Si es lo que también Les llama mucho la atención Y pues ahí las esperamos Te presentamos Otra aspirante Al título Señorita CECITEJ 2017 Hola Mi nombre es Evelia Lisbeth López Hernández Tengo 18 años Estudio en el Colegio CECITEJ Jalisco Curso del sexto semestre En la carrera Procesos de gestión Administrativa Y mi pasatiempo Favorito es Convivir con mi familia Y amigos El principal motivo Por el que decidí Estar o entrar En este certamen Es porque lo considero Que será un gran Aprendizaje personal Y aparte Pues crecimiento Sobre todo Gracias Hasta aquí la información Muchas gracias Por habernos acompañado Les recordamos Que nos pueden encontrar Los miércoles y sábados En las páginas De La Chona Web Y La Chona 2.0 En Facebook Y en Youtube Como Noticiero Encarnación Suscríbanse Denle like Y compartan Soy Cristian Manza Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!